pronto tengan estrategias de culpabilidad, que alguien diga es que el otro, el otro, el otro, el otro, pero soluciona papá, soluciona. Pero bueno, esta es la realidad, ¿no? Para hacer un paréntesis, ¿qué hace el presidente de la república ante el clamor ciudadano? ¿Qué hace el presidente? Pues nada, prepara sus maletas para irse a Catarra. Así es mis queridos amigos, el presidente de la república ha confirmado el viaje que va a realizar, lo ha confirmado coincidencialmente el, vaya pues fue el nombre, no es el cónsul, pero el embajador, Pascual del Chiopo, que irónicamente está en representante del Ecuador allá en Catar y ha confirmado que el presidente de la república estará presente en el partido del Ecuador. Vea, presidente, a usted nadie, nadie le está diciendo que no vaya, yo creo que como todo ecuatoriano está contento, está feliz y está bien, no vamos a amargarnos la existencia, ¿no? La emoción de sentir que el equipo ecuatoriano haya llegado a estas instancias. A mí me emociona, aunque yo no he seguido, ¿verdad? Pero seguramente, si puedo y tengo el chance, veré el partido y ojalá que podamos tener un resultado bueno y traerle alegría, porque de una u otra manera la alegría también sana, ¿verdad? Es verdad, sí, la risa, la alegría, el buen ánimo, todo eso sana, ¿sí? Esa risa, presidente Lazo, que usted hoy proyecta, esta fotografía, si no mal recuerdo, fue cuando ganó las elecciones. Lo digo porque ahí le veo de reojo a Nebot, si se alcanza a ver, ahí está Nebot, eso fue cuando ganó, entonces Lazo estaba felizote, estaba contentísimo y estaba Nebot. Este pobre desgraciado, se hizo presidente este hermano, ¿sí se lo es, no? Está ahí atrás, ¿no? Estaba Guillermo Felizote, bravo, ganamos la presidencia, eso, soy el presidente, y ahí me estaba atrás. Esta mano, yo hubiese querido ser ahí el presidente, qué desgracia, me toca estar aquí de segundero, este pobre mamarracho, vestido de frac, pipa y tabaco inglés, ¡cojudo! Sí, esa misma alegría que debe haber sentido usted, sienten los ecuatorianos, viendo a nuestro Ecuador participar en un mundial, es una cosa maravillosa. Pero, pero, siempre voy a decir esto, sensibilidad, sensibilidad, empatía, timing, saber si es o no el momento adecuado, tener en consideración si esto va a traer algún tipo de consecuencia política, por supuesto que tiene consecuencia política, claro que tiene consecuencia política, porque usted se va a ver el mundial, como dice acá el señor Pascual del Chopo, y acá los ecuatorianos están sumidos en la desgracia de la inseguridad, de la falta de empleo, de falta de pago a los convenios, que hace que no puedan desarrollar su vida. Ahí está Pascual del Chopo, embajador de Ecuador en Catar, en Radio Sonorama, ha dicho que el presidente Guillermo Lazo ha confirmado, por el momento, asistir al partido inaugural entre Ecuador y Catar. Le voy a hacer, yo le voy a hacer muy respetuoso, presidente de la República, le voy a hacer muy, muy respetuoso, ¿para qué va a ir? Dígame, dígame, ¿qué hace usted por ahí? A ver, ¿qué hace usted por ahí? ¿Qué va a hacer? A ver, le va a dar un discurso motivacional a los muchachos, porque usted va, el equipo va a verlo, usted de reojo, va a verlo, no sé, los muchachos van a jugar y va a decir, ¡Oh! ¡Muchachos, muchachos! ¡Muchachos! ¡Es el presidente! ¿Y qué? ¿Van a motivarse? ¿Van a decir, muchachos? ¡Por esa sonrisa del presidente! ¡Vamos a ganar el partido, muchachos! ¡Te queremos, Guillermo! No, no va a pasar eso. Bien, bien fregado. Déjenme ver si tengo algún tipo de reacción, pero dudo mucho, porque el dato puntual era simplemente que el Guille se iba al partido. Sí, aquí está, según medios deportivos, Lazo ha confirmado su asistencia, Catar-Ecuador se jugará el lunes 21 de noviembre, hora ecuatoriana, ¿verdad? Pascual del Chopo lo ha confirmado, el partido entre Catar y Ecuador tendrá entre sus aficionados al presidente de la República, así lo dieron a conocer a través de varios comunicados. No me digan que soy amarguete, ¿no? No me digan que soy amarguete, está bien, presidente, está en su derecho, usted puede hacerlo. Simplemente digo sensibilidad. Es un comentario de un pobre y humilde ciudadano. No estamos, no estamos. Vean todas las quejas que existen. Maestros, a crímenes, asesinatos, robos, crisis institucional. No está llevando a cabo usted un gobierno hasta el momento que se diga se lo merece. Se lo merece como ciudadano. Como presidente creo que hay otras prioridades. Es simplemente una apreciación, ¿no? No se malentienda del asunto. Muy bien, por acá teníamos un mensajito. A ver, ¿qué nos enviaba nuestra productora ejecutiva? Mi querido Nelson, Mario Augusta Peña Fiel, saludos. Envíame un saludo como el Mashi, hoy por ser el cumpleaños del Mashi. Visi, man, hoy día ha sido el cumpleaños de... Hoy día ha sido el cumpleaños de... ¿Cómo es? De este man de... ¿Dónde hablo? Te lo digo por ti. Te agarra muy suavemente. Bueno, compañerita, Mario Augusta Peña Fiel. Muchas gracias. No se preocupe, compañeritos. No hace falta que me digan feliz cumpleaños. Peor que este gordito. Que ya me enteré que anda que pide una entrevista. Ya le dije yo a la gente que maneja la agenda que lo tenga ido. Que me pida, compañerito. Que me ruegue. Ya me enteré que anda que sí que llama al uno, llama al otro. Que le dé una entrevista. Ya le dije que sí. Que le vamos a dar una entrevista a este gordito porque ya. Porque ya. Porque de todas maneras, Pavel me dijo, mira, mira Rafael, de todas maneras, gordito, que buen dato, que no sé qué. Pero déjalo que sufre. Déjalo que sufre. Mientras tanto, compañerita, para usted un saludo fraterno. Muchas gracias por el cumpleaños. La verdad es que no estoy muy pendiente de esas cosas. Yo estoy más pendiente del progreso ahora de Honduras. No, porque bueno. No diga mucho porque se van de chorrete los sufridores. Y ya saben, mis queridos amigos, cómo soy yo. Con dinero o sin dinero siempre hago lo que quiero. Eso es verdad. Pues bien cargoso que soy. Uy, a mí no me hace falta la planta. Cuando es de joder, jodo. No mentira. Feliz cumpleaños al señor expresidente de la República, Rafael Correa. Voy a eso. Bien. Nos vemos.